Bueno, yo estoy pidiendo explicaciones sobre esta protesta y he llegado a la conclusión de que esta clase es más odiada que los choferes de carros públicos y que los sindicatos de verdad, de que se dedican a eso, según lo que me dice Mario Herrera. Pues yo no sé cuál es tu odio tan visceral que tú le tienes a los delivery vainas de pedidos ya y Uber y esa vaina. Pedidos ya, específicamente. No, 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 él tiene, él tiró, él tiró odio ahí, oye, de que todos ladrones. Son todos ladrones. No, tú no puedes generalizar, sí. Y los despedidos ya también son ladrones. Coño, pero ellos son consumidores de esta vaina, ¿cómo tú le entras así a esa gente? Son miles de gente, men. Son ladrones, son ladrones. Oye, men, pero ellos son delincuentes, es que tú no entendió cuál es la revuelta. Ellos están diciendo, los repartidores. Ahí van mansos y marrones juntos, eso me importa. Luis te desgraciado. Oye lo que pasa. Ellos están, sí, que son mansos y marrones, delincuentes, todo que lo lleve el diablo. Tú vas a tener que ser regidor de los delivery de la psicoincisión número dos. Tiene que retratarte. Salvo a los ladrones, son serios. Son todos delincuentes. Óyeme, así no me van a apoyar a mí. Hay que recordar a la gente que Mario está aspirando a ser regidor. Déjame explicarme. Mario está aspirando a ser regidor. Por esa zona de allá, de Cristo Rey, de vaina. Hay muchos que viven, que son repartidores, que son repartidores. Yo nada más te estoy salvando de algo, güey, porque tú estás aspirando. Yo espero que por lo menos tú botes que me tengas ese veneno arriba. Mira, oye lo que pasa, Edwin. Mira, en serio. Los repartidores que están, ¿cuál es su reclamo? ¿Por qué razón ellos vandalizaron el Frente de Pedidos de la Piedad? Ellos dicen, adjudican, que la empresa les redujo el porcentaje de pago de los viajes de los delivery. Están ganando menos. Que no es así, realmente. Ellos lo ajustaron. ¿Cómo lo ajustaron? ¿Y por qué lo ajustaron? Que es lo importante. Primero, vamos a hacer un recuento de vivencias que hemos tenido muchos usuarios de Pedidos ya. También lo he tenido con Uber más, multiplicado por mil. Pero en este caso, es Pedidos ya. Tengo que decir que Uber son más sinvergüenza. Sí, son más sinvergüenza. A mí me han quedado mal varias veces. Ya yo no pido en Uber. No, ni por el diablo. Yo pido más en Pedidos ya, que me ha pasado, pero me pasa muchísimo menos. Usen Hugo. Hugo es buenísimo. Es extranjero, buenísimo. Y te llaman y te resuelven rápido. Yo tengo 13 mil pesos abajo con entrepedidos. ¿Con Hugo también? Entrepedidos ya y Uber. Con Hugo. No, Hugo. Yo hablo de Hugo. Oye, la gente de Pedidos ya. Ellos dicen que le están pagando menos, que le bajaron el porcentaje de los viajes. Porque la aplicación, cuando tú, por ejemplo, haces un pedido, te paga equa cantidad de acuerdo a la distancia. Y la distancia no solamente dependía de donde tú estabas, a donde tú ibas, sino de tu recorrido. Porque te manda el mapa, haces tu recorrido. Y tú haces tu recorrido, te tomas equa cantidad de tiempo, te haces un averaje y ese era el pago. ¿Qué hacen los pedidos? O sea, que un repartidor de esos te coge cuatro o cinco pedidos y hace una ruta. Sí, sí. Y entonces en esa ruta, él se ganó mil pesos, que fue y entregó cuatro pedidos o cinco pedidos. ¿Qué hacían esos tigres para maximizar su beneficio? En vez de hacer esto, y entregué, hacían esto. Va a entregar. Te llaman, el doble de tiempo duraban y recorrían el doble de distancia. Y hacían la misma cantidad de entrega. De entrega, o sea, la cuota de entrega, ya salían, daban un par de vueltas más y en vez de ganarse mil pesos, se ganaban mil ochocientos, mil setecientos. Porque el recorrido fue más largo y la aplicación estaba contemplada para que te calcule tu trayecto. Porque se supone que tú vas a un sitio y te puede encontrar con tapones, no sé yo quién. Entonces, bueno, vamos a perjudicarle al repartidor. De que vaya a llevar una pisa de tu casa y porque hay un tapón cosa, él tenga que perder. Si te va a llevar una pisa, no, tú lo pagas. ¿Verdad? Eso estaba encareciendo la distribución de los delivery. ¿Sabe qué uno calcula? Bueno, yo compro una pisa, me salen mil pesos y yo pago cientos cincuenta del delivery. Porque estoy pagando trescientos cincuenta del delivery, voy yo y la compro. ¿Tú me entiendes? Entonces, al final, ¿a quién perjudica eso? Al negocio, a la empresa. No perjudica al repartidor. Porque el repartidor lo que está buscando es para ganar más. ¿Qué hizo el pedido ya? Aparentemente, que fue lo que yo me puse a revisar tecnológicamente, actualizó la aplicación para que calcule las reparticiones de acuerdo a la distancia que daba Google Maps. Dice, bueno, si usted está en el punto A, para llegar al punto B, la distancia más expedita es esta. Eso cuesta setenta pesos. Aunque tú de 20 vueltas, son setenta que te van a pagar. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para evitar que ellos dieran 20 mil vueltas para llegar. ¿Qué hizo eso? Le jodió el negocio a los delincuentes que estaban robando, que estaban a su vuelta, pero también perjudica a los que no, a los que la hacían normal. Que es verdad. ¿Pero de quién es culpa de eso? De los mismos repartidores. Que están usando ventaja sobre debilidades o vulnerabilidades del sistema, del software, para engañar a la empresa. La empresa hace un ajuste, dice, bueno, tú un ajuste es justo. Usted, una distancia X, eso cuánto vale? Cien pesos, cien cincuenta pesos, eso es lo que usted va a cobrar. Ahora bien, donde yo, más allá de eso que te expliqué a nivel técnico que está pasando, no le doy la razón a ellos. Primero, la forma. Ellos van y destruyeron el frente de la empresa y entraron a pegar por eso. ¿Cómo que la empresa es de ellos? ¿Cómo que ellos son empleados que tienen un color de la empresa? No, no, ya ahí perdieron la razón. Ahí perdieron la razón. Sí, ahí perdieron la razón. Y aparte de que tenían poca. Que tenían poca. Porque usted, ellos, esos repartidores, son socios a través de una aplicación. O sea, usted se inscribió para usted repartir lo que usted quiso. Y usted gana lo que yo digo, lo que yo pago. Y usted aceptó los términos y condiciones. Y usted cobra lo que yo estoy pagando. Lamentablemente. Si usted no es justo y no le conviene. Usted se va. Váyase de la manera de aplicación. ¿Por qué usted viene a entrarle a pedrar a mi negocio? Porque yo tengo que pagar lo que usted diga. El negocio es suyo. Usted es que tiene un motor. Váyase a delivir para un colmado, coño. O sea, el gran problema que tiene la sociedad dominicana es. Y esos tigres, que son unos delincuentes, los que fueron a hacer eso, son unos delincuentes. Un tipo de trabajo, no es verdad, que va a coger para una empresa. A decir que... Soy yo fula, no hay miedo, delincuentes. Que andan de que se deliviren. Se buscaron los 400 o los 500, los que andan haciendo su vuelta. Tú sabes cuáles son las vueltas. Que por eso que hay un tigre... Entran a los residenciales, a los carros. Piensan que no hay cámara. Entre que dejan el motor ahí, entre el carro y carro. Ahí está el retrovisor. Hacen de todo. Salen de residencial con el retrovisor. Muchos de eso hacen el caballo. La mayoría, digamos que sean muchos de esos. Digo, yo quiero darles el derecho de que sea gente... Yo no creo que eso es la mayoría. En eso puede haber dos o cinco decentes. No son dos ni cinco. Son una cantidad importante, pero yo no creo que sea la mayoría. Pero sí es algo que el ir a destrozar ahí. Que por ejemplo, la Rómulo Ventacur ahí cerca de la Lincoln. Pedidos ya y hacer todo este vandalismo, digamos. Todo precio. Pero bueno, ¿qué puedes esperar de gente que no está educada? Ahí sí puedo decir que todos esos deliveries no tienen ni siquiera un mínimo de sentido común. Gente que piensa que con violencia van a recuperar sus derechos o que porque destrozaron eso ya la empresa les va a dar el 50% de cada pedido. Aquí el objetivo ahora de pedidos ya es que realmente haga una reforma en todo eso para que no pierda a sus clientes. Porque ya Mario lleva 13 mil abajo y yo no creo que tú vuelvas a utilizar pedidos ya. Eso es lo que te voy a decir ahora. Entonces ya la gente cada vez sale menos a comprar comida y estas empresas han tenido muchísimo éxito. No solamente por lo después de la pandemia y eso, pero ya con los tapones que uno tiene para trasladarte a comprar una comida. ¿Tú lo que haces es mejor acudir a esa aplicación? ¿El pago es por tu tarjeta que ni siquiera lo pagas en efectivo? Claro, sí, pero mucha gente. Oye, ¿los tipos eran muchísimos ahí? Lo que pueden. Aunque yo lo que te pregunto, si no es pedido ya, ¿quién va a tener esa...? No, yo tampoco sabía que está Uber y está el tema... Hugo, Hugo es buenísimo. Hugo, yo tengo muy buena experiencia con Hugo. Ahora, ¿a quién yo se le hago la crítica, yo particularmente? Al Estado. El Estado. ¿Lo que tiene que ver el Estado con eso? Simple, regulación. Estamos faltando de regulación en ese tipo de negocio. ¿Quién regula Uber? ¿Quién regula a pedidos ya? ¿Dónde yo voy y reclamo mi cuarto? Que se vea porque yo tengo debitado 13 mil pesos. ¿Dónde yo voy que me defienda? ¿A Pro Consumidor? ¿Dónde coño voy? No, no está ocupado, Edi. Alcántara está ocupado haciendo política. Pero oye lo que pasa. Pero a ver, a ver, a pedidos ya no tiene un... Por ejemplo, ¿te llega tarde la comida o te llega fría o no te llegó completa? De jodito. Hugo, no, güey. A mí una vez, bueno, varias veces no me llegaba completa la comida o era una cosa que uno pedía. Inmediatamente. Deme un segundo, señor. Le comunicaban al negocio y llegaba a mí. Pero oye, ¿qué hay, chavo? ¿Sin problema? Dame un 20 porque te están dando. No, no, no. La semana que viene... Es verdad. Es verdad, no, es verdad. Es verdad, es verdad. Es más, hasta un día yo compré mi supermercado en la tienda esa vaina. Dado un 20, ¿verdad? Edi, nosotros compré mi supermercado. Oye, oye. Yo compré mi supermercado. No, 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 pero es verdad. Te lo digo, pruébala, pruébala, pruébala para que tú te des cuenta. Pero que eso me han devuelto, me han devuelto. Te devuelven, te llevan el producto. Ah, discúlpeme y te llaman. Oye, ¿qué pasa? En Uber me han devuelto. Yo he hecho reclamos. Por eso digo, tengo 13 mil abajo. Pero a mí me han facturado más de ahí que yo he perdido. O sea, que había perdido la orden y ellos me han devuelto. Me llegó una ola incompleta, me mandaron otra una vez, me mandaron un pedido y faltaba una proporción de una papa, me la devolvieron completa. Ha pasado ahora. ¿Me ha pasado con todos los pedidos? No, con todos no. Imposible. Porque el tema es que la misma compañía no te cree, no se cree, que tú que pides dos y tres veces a la semana, una de esas tres veces te viven engañando. No se lo creen, aunque pase. Entonces, al final, el balance negativo está en mi espalda, porque soy yo que tengo 13 mil pesos abajo, no la compañía, porque ellos pierden y se ríen. Ahora bien, cuando la compañía no me resuelve, cuando el intermediario que es el repartidor me engaña y yo soy una víctima engañada en mi país, ¿a dónde, quién yo acudo? ¿Quién está regulando esas compañías? Porque el gran problema es que hay un limbo, hay un vacío. ¿Por qué? Porque pedidos ya y el repartidor son dos intermediarios entre el negocio y yo. ¿A dónde yo compro? Yo no le compro pedidos ya. Yo compro un establecimiento a través de pedidos ya. Entonces, ¿cómo pedidos ya tiene la certeza de que ese negocio despachó lo que dice que despachó, que facturó a través de la aplicación? Es un voto de confianza que doy yo y que da pedidos ya. Entonces, tú ves que puede haber inclusive hasta contubernio entre el repartidor y el negocio. ¿Me entiendes? Al negocio no le conviene porque desde que se corra la boca, ese negocio, todo lo que piden se roban, se le cae. Tú me dices, pero hay manejos. Entonces, ¿dónde, quién yo voy? ¿Quién vela por mí? Por el usuario. Definitivamente. Porque al final, quien está perdiendo dinero soy yo porque el negocio despachó y cobra. El repartidor se roba o no se roba o entrega o no entrega, cobra. ¿Y de quién cobran todo? Es de mí que cobran todo. Porque el pedido ya gana un porcentaje de mi dinero. Claro. El negocio se gana el dinero que yo gasto comprándole. Y el repartidor se gana su cuarto. También de mi dinero. Al final, cuando pasa una vaina mal, quien termina jodido es el consumidor. Ahora, ¿quién defiende al consumidor en ese tipo de negocio? Porque cuando tú vas a un restaurante, tú tienes el restaurante ahí y tú tienes tu factura en la adquisición, si no, y tú puedes reclamar ahí mismo. Pero si yo pido una pizza y me llega un cartón untado de sal, aquí yo le reclamo. Si yo llamo a la pizza y yo le entregue bien al repartidor. Y el repartidor no, yo le entregue su piso a usted. Que se supone que pedidos ya y esas empresas deben de tener un buzón de eso. Porque, por ejemplo, en Hugo, cuando me faltó un litro de leche, yo tomé la foto de la vaina ahí. Y desde que mandé la foto, inmediatamente me mandaron la leche. Y es más, hasta me mandaron un regalito. Entonces yo creo que si eso se regula, debe de funcionar correctamente. Y sobre todo regular y depurar muy bien a los repartidores. Porque como dice Mario, una bola de delincuentes que aprovechan y de repente tu carro ya no tiene un retrovisor y te fueron a dejar un hamburguesa. Pero se fueron con los 150 que le pagó pedidos ya y se fueron con un retrovisor. Y comiéndose el hamburguesa. O comiéndose el hamburguesa. Se llevaron el retrovisor aquí abajo y la hamburguesa acá abajo y se estacionan por ahí. De todo este desastre he aprendido dos cosas. Primero que Hugo va a pagar aquí patrocinio en este espacio. Gracias a Fernando González. Y segundo lugar, que los... Lo despedido ya, los repartidores de la circuncisión número 2... No van a votar por Mario. No van a votar por cierto candidato a regidor. Por cierto candidato a regidor. Por cierto candidato a regidor. Y eso es un reclamo por el consumidor. Olvídate de esos 300 votos. En contra... Olvídate de esos 300 votos porque son 300 que trabajan ahí. No, no, no. Pero oye lo que pasa. Es que yo no estoy hablando en contra de todos los repartidores. Yo estoy hablando directamente en contra de los delincuentes. Despedidos ya. Despedidos ya que están medidos como 3 repartidores. Que todos son delincuentes. Pero que son delincuentes. No, yo dije todo, pero no todos los pedidos ya. Sino todos los que estaban ahí vandalizando eso. Ellos son todos los delincuentes. Coño. Bueno, bueno. Esto es La Quinta Pata, señores. Somos como un delivery. Todo rápido, todo rápido. Nos matamos por llegar y por cumplir la meta. Recuerden, bueno, ya decía José Maracayo, pero no está aquí hace días. Está incumpliendo el contrato. Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar. Pedidos ya. También lo hagan los repartidores. Hugo también. Y véndanse. Y bueno, todo eso.